La sijá de esta semana está dedicada por Sholem Stoleo, dedicado por todo el equipo de Sijot en español, que a Shem le dé todo lo mejor por todo el gran trabajo que están haciendo. La sijá de esta semana que vamos a estudiar es de Helek Yudhet de Lekutei Sijot, Helek 18. La sijá es de Parashat Masay, Beina Mezarim. El Rebbe acá hace una conexión entre la Parashat Masay, la última Parashat del libro Bamidbar, con la época del año que estamos ahora en la época de Beina Mezarim. Una sijá muy importante, muy fundamental, que nos da una mirada nueva sobre cómo aprovechar estos días de las tres semanas que se llaman Beina Mezarim. En Parashat Masay encontramos puntos muy revelados, muy claros, que nos ayudan a entender la conexión que hay entre la Parashat de esta semana con la época en el año cuando leemos esa Parashat. Como trae acá abajo del Shlach Kadosh, que él dice que en los tres semanas, en los Parshiyot, que se lee en esas tres semanas, encontramos puntos en común que tienen que ver la Parashat con lo que pasó en esas tres semanas. Como vemos que en Parashat Masay siempre se lee en el Shabbat Mezarim, del mes de Av, o en el Shkodesh Av, o a veces un día después, pero está siempre relacionado con el principio del mes de Av. Y en esa Parashat encontramos el Pasú que dice que Arona Cohen falleció en el quinto mes, en el primer día del quinto mes, que es el primer día de Av. Entonces es algo que se ve muy claro, que en esta Parashat, que siempre cae alrededor del primero de Av, la Torá nos cuenta el tiempo, cuándo fue que falleció Arona Cohen. ¿Cuál es el punto que hay en la relación? No es solamente por el tiempo, que el mismo tiempo que falleció Arona, en el mismo tiempo está la Parashat que nos cuenta cuándo ocurrió, sino también hay una relación, una conexión en el contenido. Si nosotros nos ponemos a pensar en el contenido de lo que pasó en el mes de Menachem Av, en el mes de Av, que es el mes de la destrucción del Bet Migdash, está relacionado también con el fallecimiento del Sadiq, el fallecimiento de Arona Cohen. Como dicen nuestros sabios, está escrito en el Medrash, que el Hurban Bet Migdash para Kadosh Baruj Hu es igual como el encendido del Bet Migdash. Cuando un Sadiq se va del mundo, es duro y difícil para Hashem, más todavía que la destrucción del Bet Migdash. Así está escrito en diferentes Medrashim. ¿Cuál es la conexión que hay? Entonces dice el Rebbe, que si entramos en profundo, vamos a entender algo muy interesante. En el fallecimiento del Sadiq encontramos dos puntos, dos extremos. Por un lado, nosotros vemos que cuando fallece un Sadiq, tiene que haber un tema de lamentar, llorar por el fallecimiento de un Sadiq. Por el otro lado, como dice el Alter Rebbe en Tanya, que en el día del fallecimiento del Sadiq, toda la obra del Sadiq y toda la Torah y toda su abodá se revela en el mundo. Y eso nos da fuerza a poder seguir adelante en las enseñanzas que el Sadiq nos enseña. Y cuando los hijos siguen en vida, según las enseñanzas del Sadiq, el Sadiq también vive, cuando sus descendientes viven, él también vive. Y nuestro Mishnah relacionado con Arón a Cohen, como dice en Pirkei Avot, de los discípulos de Arón que perseguía la paz, amaba la paz, amaba a las criaturas. Entonces tenemos acá justamente esos dos extremos. Por un lado, el fallecimiento del Sadiq como algo amargo, algo duro. Por otro lado, el fallecimiento del Sadiq, el punto positivo de cuando los discípulos siguen con sus enseñanzas, es como él mismo está viviendo también. Parecido a eso, encontramos sobre Hurban Betamigdash también, porque ahí también encontramos los dos extremos. Por un lado, está escrito, la Gemara dice que uno debe lamentar y hacer Avelud por el Hurban, por la instrucción de Yerushalayim. Por el otro lado, Davka en esas tres semanas, en esos días del Beinah Mezarim, a pesar que son días donde tenemos que hacer diferentes temas relacionados con duelo, a pesar de eso, uno al contrario, en esos días en especial, uno se pone con más fuerza todavía, fortalecernos en la Emuná, en la Yehulá que va a venir y buscar cosas como romper el Galut. Al contrario, un Yehudí no debe caer en Yehush, sentirse abandonado, sino como dice en la Aftarat de Parashat Masei, como dice ahí al final de la Aftarat, que un Yehudí lo llama a Kadosh Baruj Hu y dice, vos sos mi padre, que siempre desde mi juventud siempre estás conmigo. Y entonces, en estos días en especial, uno tiene que, con más firmeza todavía, fortalecerse a sí mismo y fortalecer a todo su entorno, de romper la oscuridad del final del Galut a través de hacernos más fuertes en la fe y esperanza a la Yehulá como Shea Tzitkeinu, especialmente a través de estudiar los alajot del Bet-Mikdash, como está escrito, que uno tiene que estudiar las leyes y las reglas y los cálculos y las medidas, todo lo que, cómo estaba construido el Bet-Mikdash, y como está escrito también en el Medrash, sobre Yehezkel, el profeta que Hashem le contó todos los detalles, y las medidas y los números, etc., del Bet-Mikdash, y Hashem le dijo a Kadosh Baruj Hu, es tan importante leer y estudiar todo lo que la Torah nos enseña, cómo estaba construido el Bet-Mikdash, y todo lo que podemos saber de lo que va a estar en el tercer Bet-Mikdash, y Hashem le dijo a Yehezkel, que a través de los Yehudim, estando en el Galut, se ocupan a estudiar las medidas, las formas, etc., del Bet-Mikdash, yo les considero como si fuera que están ahora construyendo el Bet-Mikdash. Entonces acá vemos algo muy fuerte, así como nosotros vemos en el tema del Bet-Mikdash, lo mismo también como dijimos sobre el Tzaddik, que cuando uno sigue los pasos del Tzaddik, aprende de la vida del Tzaddik, y también el Tzaddik mismo vive, como sabemos que la vida del Tzaddik no es vida física, vida material, la vida del Tzaddik de un principio también cuando vivía acá en el mundo, toda su vida era vida espiritual de emuná, fe, amor y temor a Hashem, eso fue toda su vida, y esa vida se extiende, se expande también en sus descendientes, todos los discípulos que siguen sus pasos, con eso también se entiende que el hecho que la Torah nos cuenta, justo en esa parasha sobre el fallecimiento del Tzaddik, de Arona Cohen, eso es también para enseñarnos esa enseñanza, que así como con Arona Cohen, cuando seguimos sus pasos, él mismo vive lo mismo también, cuando nosotros viviendo con las leyes del Bet-Mikdash, es como si fuera que el Bet-Mikdash existe, y un punto más que hay que agregar acá en la relación entre el fallecimiento de Arón y la destrucción del Bet-Mikdash, es el tema del amor al prójimo, justamente Arona Cohen, la Torah nos cuenta el día que falleció, que falleció, Arona Cohen es el símbolo del amor al prójimo, el amor gratuito, la Agmarat dice que todo el motivo de la destrucción del Bet-Mikdash vino por el odio gratuito, todo el motivo de Hurban vino por odio, por Sinat-Hinam, entonces eso que la Torah nos cuenta, que Arona Cohen falleció primero de Ar, es para decirnos cuál es el Tikún, uno quiere saber cómo reparar la destrucción del Bet-Mikdash, y la respuesta es, cuando nosotros seguimos los pasos de Arona Cohen, Oev Shalom, Rodev Shalom, Moevet Abriot, Mecarvan la Torah, el amor gratuito a cada Yehudí, con paz y amor a cada uno, a cada ser creado, eso mismo es la manera como construimos el Bet-Mikdash. Pero acá surge una pregunta, hasta acá todo hermoso, pero acá surge una pregunta, que aparentemente no es lo mismo, la historia del fallecimiento del Tzadik de Arón, y la destrucción del Bet-Mikdash, porque cuando hablamos del Tzadik, dijimos, de un principio la vida del Tzadik, no es una vida material, también cuando el Tzadik vivía en el mundo acá, su vida no era vida físico, vida de cuerpo, su vida era fe, amor y temor a Yehudí, una vida espiritual, entonces se entiende, más simple, que cuando nosotros, los alumnos, discípulos, seguimos sus pasos, y aprendemos de su amor, y de su temor, y de su fe, y seguimos sus pasos, él también vive de esa manera de vida, vida espiritual. Pero cuando hablamos del Bet-Mikdash, el Bet-Mikdash es un tema material, físico, todo el tema del Bet-Mikdash, es una construcción de piedras, que en ese lugar, moraba, poseaba la Shina, y ahora, esa construcción, esa Bet-Mikdash, está destruida, no lo tenemos físicamente, el hecho que yo estoy estudiando, las leyes, las medidas, es un estudio, intelectual, espiritual, con la boca, pero no es, lo mismo, el Bet-Mikdash, físico, donde se puede traer animales físicos, y hacer sacrificios físicos, todo esto no existe hoy, hoy lo tenemos, solo en términos espirituales, a través de hablar, la tefilá, que la tefilá, viene al lugar de las ofrendas, como dicen nuestros sabios, estudiar las leyes del Bet-Mikdash, son todos temas espirituales, como lo comparamos, con lo que dijimos antes, el punto es, que es, la misma idea, y acá viene el Rebbe, con una revolución, muy importante, que esto es, el punto de la Shihaka, dice el Rebbe, que no es así, que la verdad es, que cuando un Yehudi, está estudiando, Torah del Bet-Mikdash, realmente, él está ahora, construyendo el Bet-Mikdash, literalmente, la Torah es Torah Emet, en la Torah, no nos dice las cosas, solamente, como parábolas, metáforas, en la Torah, las cosas son reales, entonces, cuando la Torah nos dice, que cuando uno estudia el Bet-Mikdash, yo, ¿quién es yo? Akadosh Baruj Hu, Dios mismo, dice, que yo considero, que él está ahora, construyendo el Bet-Mikdash, es porque realmente, es lo mismo, nada más, por cuanto, que los resultados, de eso, van a ser en el futuro, porque a través de estudiarlo ahora, el Bet-Mikdash se va a construir, pero el construir es, viene después del estudiar, por eso dice la camarada, el Bet-Mikdash, que ilu, como si fuera, porque, literalmente, todavía falta la construcción, concreto del Bet-Mikdash, pero no es que el estudio, es menos que, construir el Bet-Mikdash, no es así, no es como uno puede pensar, estudiando las leyes, del Bet-Mikdash, es como un recuerdo, algo simbólico, que estamos recordando, cosas del pasado, o hablando de cosas del futuro, pero ahora no están, o que Hashem nos va a dar, una recompensa, que a través, que ahora estudiaste las leyes, la recompensa, va a ser, todo esto, que vas a recibir el Bet-Mikdash, no es todo eso, no es así, sino, el Hidush, y la novedad, que el Rebbe nos va a explicar, ahora en esta Sijá, es, literalmente, que cuando un Yehudí, ahora está estudiando, las leyes del Bet-Mikdash, él ahora, está construyendo, el Bet-Mikdash, literal, como la explicación del tema, para entender eso, dice el Rebbe, vamos a anticipar, un Mamar Hazar, lo que dicen nuestros sabios, sobre el tema, de las ofrendas, y de ahí, vamos a entender, también, sobre el tema, del Bet-Mikdash, porque es lo mismo, hay un Mamar Hazar, está escrito, dice el Medrashim, está traído también, en Al-Ajá, en Shul Hanaru, sobre el tema, de ofrendas, Corbanot, el que estudia, los Al-Ajot, de Corban Hatat, se considera, como está trayendo, un Corban Hatat, el que estudia, los Al-Ajot, de Corban Hasham, se considera, como está trayendo, un Corban Hasham, y lo mismo, con todos los Corbanot, que quiere decir, que se considera, como si fuera, quiere decir, no solamente, una recompensa, como vos estudiaste, las leyes, de Corban, Hashem, te va a dar, una recompensa, y te va a perdonar, como si fuera, sobre los pecados, etcétera, que fue, sino, que es lo mismo, Mamash, lo que significa, es que cuando yo estudio, los Psuquim, los Al-Ajot, de Corbanot, es como si fuera, que ahora mismo, estoy ahora, trayendo el Corban, en el Bet Migdash, y lo estoy, sacrificando, ahora, en ese momento mismo, hasta que, alágicamente, por lo menos, según diferentes opiniones, en Al-Ajah, el tema, de estudiar, los Al-Ajot, de Corbanot, está definido, con la misma forma, tiene misma potencia, como los que traer, el Corban mismo, hasta que, encontramos, por ejemplo, diferentes Al-Ajot, interesantes, que está traído, que por ejemplo, los Parashat, a Corbanot, está escrito en Al-Ajah, todos los mañanas, decimos, Corbanot, antes de la Tefilah, dice la Al-Ajah, que esos Corbanot, que uno no debe leer, leerlo a la noche, aunque uno se levantó, muy temprano, cuando la vida es noche, que no diga Corbanot, hasta que, hasta la mañana, ¿por qué? porque la noche, no es un tiempo, por Corbanot, entonces, ¿qué vemos de eso? el hecho, que hacemos, es decir, las Parashat, de los Corbanot, hay que decirlo, dar cada día, porque es la hora, de Corbanot, es porque realmente, la Al-Ajah, considera, el estudio, de los Al-Ajot, de Corbanot, como si fuera, Mamash, que estás ahora, trayendo Corbanot, así como decimos, sobre Corbanot, más todavía, podemos decir, sobre el tema, del Bet Migdash, que cuando una persona, está ocupándose, en estudiar, a la Al-Ajot, de Bet Migdash, como Yehezkel, se quejó, con Akadosh Baruj Hu, el Medrash cuenta, que Yehezkel, le dijo a Hashem, que vamos a hacer, ahora, que estamos, abajo de nuestros enemigos, en el Golá, en el exilio, y no podemos, construir el Bet Migdash, porque, me estás enseñando, preguntó, Yehezkel, a Hashem, me estás enseñando, todas las medidas, y los detalles, del Bet Migdash, igual, ahora, no pueden hacer nada, recién, cuando vamos a volver, a Yerushalayim, ahí vamos a tener, que saber, y Akadosh Baruj Hu, le contestó, así dice el Medrash, por cuanto, que mis hijos, están en el Galut, la casa mía, va a estar, anulada, no voy a tener, casa, yo ahora, también quiero, tener casa, y por eso, cuando los Yehudim, estudian, estos Al-Ajot, yo les considero, que están, construyendo, mi casa, entonces, vemos claramente, de ese Medrash, que Hashem, está diciendo, que cuando nosotros, estamos estudiando, Al-Ajot, del Bet Migdash, estamos, haciendo, la casa, para él, él, siente, que la casa, no está nulo, no está anulada, tiene casa, como lo tiene, lo tiene, a través, de nuestro estudio, entonces, acá, vemos algo maravilloso, cuál es la explicación, del tema, la explicación, del tema, dice el Rebbe, algo muy importante, hay una mitzvah, en la Torah, en Parashat Terumah, la Torah, dice, Armanme un santuario, un lugar, para que yo, puedo posear, morar entre ustedes, eso es el Pazuk, donde ahí se aprende, la mitzvah, de construir el Bet Migdash, esa Pazuk, esa mitzvah, es una mitzvah eterna, no es una mitzvah, construir una vez, y ya está, esa mitzvah, siempre, quiere decir, que también ahora, que estamos en el Galut, y no tenemos el Bet Migdash, pero hay una mitzvah, que uno, tiene que construir el Bet Migdash, si lo podemos lograr, físicamente, literalmente, obvio que hay que hacerlo, pero si por algunos motivos, no podemos construir, ahora el Bet Migdash, en su lugar, por ese motivo, sea como sea el motivo, tengo que estudiar, los alajos del Bet Migdash, y estudiando eso, en ese mismo momento, que estoy estudiando, yo estoy ahora, construyendo el Bet Migdash, de esa forma, es la manera de construir, construir a través del estudio, entonces acá, es una novedad enorme, el hecho, que estudiamos ahora, alajos del Bet Migdash, alajos del Bet Migdash, del Rambam, los libros del Bet Migdash, que hay en diferentes lugares, Mishnayot, Midot, etc., no es solamente, para tener un recuerdo, o tener una relación espiritual, con el Bet Migdash, sino, como dijimos recién, construir el Bet Migdash, literalmente, cuando vos estudiás ahora, alajos del Bet Migdash, estás construyendo el Bet Migdash, dice el Rebbe, según lo que explicamos ahora, podemos entender, algo muy interesante, en el Rambam, sabemos que el Rambam, el Maimonides, hizo, su libro de Alajah, donde ahí están, todos los alajos, también del Bet Migdash, es el único libro de Alajah, que incluye, todos los alajos, no solo alajos, que son importantes, para hoy, sino todos los alajos, relacionados, del Bet Migdash, las ofrendas, los kohanim, etc., está todo en el Rambam, el Rambam, hizo su libro, 14 libros, y el libro, donde habla, sobre el Bet Migdash, se llama, libro Abodá, hay Sefer Abodá, y Sefer Korbanot, en el Sefer Abodá, el libro Abodá, es el libro, donde el Rambam, habla de las leyes, cómo construir el Bet Migdash, el Rambam, como siempre, tiene un costumbre, de que todos sus libros, empieza siempre, con un versículo, un pasuk, de la Torah, o del Tanaj, y después, trae la lista, de los mitzvot, y después, el Rambam, un libro muy ordenado, hermoso, y después, entra en los detalles, y todos los alajos, particulares, cómo empieza, el Sefer Abodá, el libro, que habla sobre, el Bet Migdash, con qué versículo, empieza el Rambam, este libro, con el pasuk, en capítulo, 122, de Tehilim, capítulo, del Rebe, de este año, que estamos estudiando, el pasuk, que dice, Shalu, Shalom, Yerushalayim, Islayu, O'avayich, el pasuk dice, Pregunta, Averuven, hay que preguntar, sobre, Shalom, Yerushalayim, la paz de Yerushalayim, sobre Yerushalayim, y a través de eso, se van a calmar, Islayu, van a tener, calmo, van a tener, la tranquilidad, O'avayich, todos los amantes de Yerushalayim, eso es el pasuk, que con eso, el Maimonides empieza, los Salajó, de Bet Abjirá, y el Sefar Abodá, por qué el Rambam, eligió ese pasuk, hay montones de Pzukim, de Bet Migdash, por qué eligió el Rambam, este pasuk, justamente, porque acá está el punto, que hablamos antes, justamente, el pasuk, el Tehilim, lo que nos está diciendo, que hay una obligación, Sha'alú, Shlom Yerushalayim, uno tiene que pedir, averiguar, preguntar, sobre Yerushalayim, hablar de eso, porque esto es la manera, como uno lo cumple, y el Rambam, que está empezando a hablar, las leyes del Bet Migdash, está entrando en Sefar Abodá, como introducción, empieza con ese pasuk, justamente, para enseñarnos, que existe, el tema, de hablar, preguntar, y averiguar, sobre Yerushalayim, que con eso mismo, cumplís la mitzvá, de construir el Bet Migdash, si el Rambam, nos quería decir, que solamente, hay que hacer un recuerdo, y el estudio, de estos alajotes, nada más con recuerdo, el Rambam, tenía que traer otro Pzukim, la Agmará, trae otro pasuk, la Agmará, cuando habla, sobre este tema, la Agmará dice, que hay que hacer, un Zeher, la Migdash, se hace un recuerdo, para el Bet Migdash, y trae un pasuk, que está escrito, en Yermiyau, Tziyoni, Doresh Enla, Miklal de Baidrisha, que Tziyon, nadie se acuerda de ella, que ahí se aprende, que hay que acordarse, entonces el pasuk, eso Rambam no lo trae, Rambam trae otro pasuk, del Tehilim 122, porque Rambam, eligió, este pasuk, y no es el pasuk, que la Agmará trae, justamente, porque la Agmará, habla de recuerdos, memorias, cosas así, sobre eso, hay otro pasuk, el Rambam quiere decir, que el punto es mucho más profundo, no es solamente un recuerdo, no es algo simbólico, no es solamente hablar del pasado, del futuro, sino es realmente cumpliendo, ahora, una mitzvah, estás construyendo, Shalom Yerushalayim, la Torah dice, que hay que averiguar, hay que investigar, hay que meterse, con toda la profundidad, porque con eso, uno está, justamente, construyendo el Bet Migdash, ¿dónde encontramos, pregunta el Rebbe ahora, ¿dónde encontramos, en Al-Ajá, algo tan interesante? Donde una persona, que no puede cumplir, la mitzvah, en forma completa, literal, como el Bet Migdash, pero solo con estudiarla, se considera, que estás ahora, cumpliendo esa mitzvah, y estás construyendo, el Bet Migdash, con el hablar, cosas parecidas, donde lo encontramos, y Rebbe trae, ejemplos muy interesantes, uno de la teshuvah, y otro, algo parecido, que es el converso, la teshuvah, como dice la Torah, que cuando uno, Yehudí, hacía teshuvah, para que la teshuvah, sea completo, tiene que traer un korban, había korban hatat, había korban asham, diferentes korbanot, por diferentes pecados, hoy en día, un Yehudí, quiere hacer teshuvah, hace teshuvah, se arrepiente, pide perdón, hace todo el proceso, de teshuvah, pero ofrendas, no puede traer, vamos a decir, que la teshuvah, es incompleta, que la teshuvah, de él no está hecho, le falta, Hasbushalom, obvio, que la teshuvah, es completa, el hecho, que él está haciendo, la teshuvah, lo máximo, que él lo puede cumplir, hoy, entonces, esa teshuvah, se considera, la teshuvah completa, no le falta nada, cuando venga, Bet Migdash, y vamos a hacer Mashiach, y ahí vamos a traer korbanot, ahí va a haber un tema nuevo, hay que traer korbanot, pero ahora, que no hay Bet Migdash, el hecho, que uno hizo teshuvah, eso incluye, la teshuvah completa, no le falta nada, a pesar, que la teshuvah cuenta, el Rebbe trae en las notas, algo interesante, que la teshuvah cuenta, a Bishmael, que él dijo, que él escribe, en un librito, las diferentes cosas, que él necesitaba, para traer korban hatat, y el Rebbe dice, que esa historia, a Bishmael, hay que entenderla, porque en verdad, no existe, que hoy, uno debe hacer esto, no encontramos en Al-Ajá, que uno tiene que anotar, los pecados que hizo, para tener que traer korban, porque no hace falta, justamente, como dijimos recién, siendo que ahora, no hay Bet Migdash, y no es posible, traer korbanot, no podemos decir, que Hashem, no nos acepta, la teshuvah ahora, la teshuvah es completa, y no falta nada, porque el Rebbe, lo hizo, el Rebbe sugiere, decir un punto interesante, que el Rebbe, 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 también, donde ahí, había permiso, del Rebbe, de construir el Bet Migdash, y empezaron a construir, al final, no lo terminaron, entonces, puede ser, que la historia, pasó justo en esa etapa, entonces, por eso, él te anotaba, en su librito, pero así en común, como ahora, en nuestras épocas, que no tenemos, todas estas condiciones, obvio, que no hay que, pensar en korban hatat, la teshuvah es completa, porque es lo máximo, que uno puede hacer ahora, lo mismo también, es el tema del converso, para que un converso, sea un converso completo, al pitorá, hay tres cosas, tiene que hacer, brit milah, si es un varón, hombre, tiene que ir a la mikve, y también había que traer un korban, hay un korban del converso, en el Bet Migdash, había korbanot, hoy no tenemos korbanot, vamos a decir, que un converso, no es completo, porque le falta el korban, hasbe shalom, Dios libre, eso puede ni pensar así, obvio, que el korban, es intacto, y es completo, y tiene toda la perfección, el korban, con todos los detalles, aunque no tiene korban, pero si él hizo el proceso, de converso, como es, al pi alahá, hoy, es un converso completo, es un yehudí, un ger, con todos los detalles, parecido a eso, también dijimos en nuestro caso, cuando hoy, uno estudia los alajot de korbanot, esto es la construcción del Bet Migdash, en forma completo, basado a eso, podemos entender, algo, que el Rambam, dice, en su libro, otro libro, que hay del Rambam, en Pirusha Mishnayot, en Pirusha Mishnayot, es un libro, que el Rambam, lo hizo en árabe, después está traducido, en hebreo, también hoy, el Rambam, escribió en Perú, sobre todos los libros, de Mishnayot, y cuando habla sobre Mishnayot, Mishnayot Midot, es el libro, el Mishnayot, donde están las medidas, del Bet Migdash, Rambam dice, libro Midot, no es un libro de alajah, Mishnayot son todos alajot, el libro Midot, no es alajah, que es solo historia, nos cuenta, todos los detalles, de la construcción del Bet Migdash, Rambam dice, porque, para tenerlo preparado, para saberlo, uno tiene que saber, porque el Bet Migdash, estaba construido, con Ruach Hakodesh, como está escrito, que, todo lo que hizo David, que él preparó el Bet Migdash, y después Shlomo, que él terminó de construirlo, fue todo dicho, por Akadosh Baruj Hu, todas las medidas, y todos los detalles, el Tosfot Yomtov, que el Tosfot Yomtov, Alevi Ehele, uno de los grandes, comentaristas de la Mishná, él escribe, sobre este Rambam, sobre esa Mishná, una pregunta, pero simple, que él hace primero, aparentemente, qué importancia hay, en el libro Midot, estudiar, todas las medidas, del segundo Bet Migdash, cuando sabemos, que el tercer Bet Migdash, no va a ser igual, el tercer Bet Migdash, va a ver diferencias, donde sabemos eso, hay todo un libro, en Yehezkel el profeta, capítulo 40, 43, donde ahí, Yehezkel cuenta, en detalles, la profecía, como Hashem le mostró, cómo va a ser, el tercer Bet Migdash, y cuando leemos ahí, vemos que hay muchas diferencias, muy grandes, es muy difícil entenderla, como sabido, que el libro Yehezkel, muchas cosas, muy cerradas, muchas cosas, que están escritas ahí, de una forma, que no se puede entender, pero, igual, es otra clase de Bet Migdash, con otros detalles, entonces, cuál es la necesidad, cuál es la importancia, estudiar sobre el segundo Bet Migdash, cuando igual, no podemos hacerlo, porque el tercer Bet Migdash, va a ser diferente, contesta al Tosot Yomtev, que la importancia, de estudiar ahora, cómo fue el segundo Bet Migdash, es importante, porque algunas partes, en el tercer Bet Migdash, van a ser parecidos, no es que el tercer Bet Migdash, va a ser totalmente diferente, la estructura general, es muy parecida, por eso, hay muchas cosas, que están en común, mismas cosas, y por eso, cuando uno estudia, el segundo Bet Migdash, por lo menos, tiene base, tiene idea, sabe, tiene una claridad, cómo va a ser, nada más, después, hay algo adicional, y más detalles, y novedades, que eso va a ser, algo agregado, lo que uno puede entender, lo entiende, lo que no entiende, no entiende, cuando venga Mashiach, lo vamos a entender, pero por lo menos, la base, es la misma base, como el segundo, entonces, cuando uno estudia, ahora, los temas del Bet Migdash, que Hashem le enseñó a David, tiene una buena base, para saber, cómo va a ser, el tercer Bet Migdash, pero cuál es la explicación, qué es lo que él quiere decir, aparentemente, no se entiende, al final, como el tercer Bet Migdash, igual va a ser diferente, y vamos a necesitar profetas, vamos a necesitar Mashiach, vamos a necesitar, que nos enseñan, que nos indican, qué valor hay, de estudiar, cosas, que hoy igual, no puedes hacer nada con eso, qué importancia, qué valor hay, hoy estudiar, sobre el segundo Bet Migdash, cuando yo sé, que cuando venga Mashiach, igual voy a necesitar, que me indican, cómo hacerlo bien, entonces, que no estudiamos nada, esperemos, cuando venga Mashiach, nos enseña todo, pero según lo que hablamos antes, se entiende perfectamente, basado en lo que dice el Medrash, Kakadosh Baruj Hu, le dijo a Hezkel, el hecho que no está, el tercer Bet Migdash, mi casa va a estar nula, va a estar sin casa, yo quiero tener casa, y cómo la quiero tener, cuando los yudíes estudian, y estudian lo que saben, por lo menos, cuando estudian sobre lo que saben, y los detalles que saben, lo estudian, lo aprenden, y en ese momento, están cumpliendo, haciendo el Bet Migdash, de la manera máxima, como lo pueden hacer ahora presente, y entonces, se considera como el Bet Migdash, está construido, el hecho que después, va a venir Mashiach, y nos va a revelar, los secretos de Hezkel, y nos va a ayudar, agregar diferentes cosas, que ahora no lo entendemos, y vamos a tener Moshe y Aarón, que va a haber resurrección, de los muertes, y ellos nos van a aclarar, nuestras dudas, que tenemos ahora, esto no tiene nada que ver, con el hecho que ahora, lo que sí puedo entender, y lo que sí puedo aclarar, y explicar, tengo que estudiarlo, y tengo que entenderlo, lo máximo que puedo, que con eso, estoy haciendo la preparación, que cuando venga Mashiach, vamos a tener la casa completa, que queremos tener, dice el Rebbe, pasado a todo lo que hablamos hasta ahora, se entiende que hay dos temas, en la construcción del Bet-Migdash, está la construcción, que nosotros la hacemos a través del estudio, y en ese estudio, está incluido, lo que hubo en el segundo Bet-Migdash, y algunas cosas del tercero, lo que podemos entender, y después está, lo que va a venir de arriba, las cosas que no lo aprendemos, vamos a necesitar a los profetas, Moshe y Aarón, etc., que nos van a indicar, dice el Rebbe, basado a eso, podemos entender algo muy interesante, en relación a la construcción del Bet-Migdash, encontramos, dos opiniones, sobre, cómo va a ser la construcción, del tercer Bet-Migdash, futuro Bet-Migdash, en un lugar está escrito, en Medrash, Rashi lo trae, en la Gemara también, que va a bajar del cielo, un Bet-Migdash completo, el Bet-Migdash que Hashem lo preparó, por otro lado, sabemos, lo que dice el Rambam, que Mashiach va a construir el Bet-Migdash, junto con la gente, Mashiach con toda la gente en Israel, vamos a construir el Bet-Migdash, cómo va a ser las dos cosas, es la contradicción, se va a construir por gente, o se va a construir por Dios, hay muchas explicaciones, el Rebbe, en diferentes hijos, el Rebbe pregunta esa pregunta, y hay montones de respuestas, sobre esa pregunta, pero acá el Rebbe trae, dos respuestas relacionadas, con lo que hablamos hasta ahora también, la respuesta es, basado en lo que hablamos hasta ahora, muy clara, las cosas, que depende de nosotros, que nosotros podemos aprender, eso lo vamos a construir nosotros, entonces, todos los detalles del Bet-Migdash, que hoy se sabe, y hoy lo podemos completar, y lo podemos hacer bien, eso depende de cada uno, nosotros lo vamos a hacer ahora también, eso va a venir de abajo, de nuestra obra, de las cosas, que hoy no lo podemos entender, porque no está claro, esos temas, son los que se van a revelar, a través de Mashiach, cuando venga Mashiach, va a bajar del cielo, entonces, es una forma, como contestar, que no es una contradicción, son dos diferentes partes, lo que sabemos, lo construimos nosotros, y lo que no sabemos, va a bajar del cielo, en otra manera, dice el Rebe, otra explicación, podemos decir acá también, que es como cuerpo y alma, está, lo que nosotros, vamos a construir, hecho a través del humano, Mashiach, que él va a enseñar, todas las cosas, que no podemos entender, y nos va a mostrar, cómo, a construir el Bet Migdash, con nuestros humanos, dentro de esa Bet Migdash, se va a revelar, como alma, dentro del cuerpo, va a bajar un Bet Migdash, del cielo, se va a investir, en el Bet Migdash, de la tierra, y a través de los dos, se va a armar, un Bet Migdash completo, que eso se llama, un Bet Migdash celestial, por eso, el Rambam, es un libro de Al-Hajá, él trae, solo la parte al-Hajá, por eso, él nos cuenta, que nosotros, Yehudim, vamos a construir, el Bet Migdash, porque la parte del Bet Migdash, que depende de nosotros, obvio que lo vamos a hacer nosotros, el Bet Migdash, y por eso, el Rambam, el libro de Al-Hajá, habla solo de eso, porque alágicamente, es importante saber nuestra, por eso, habla de los Al-Hajos, del segundo Bet Migdash, porque esto, es la mitzvá nuestra, en forma completa, lo que va a venir de arriba, ya no depende de nosotros, eso va a ser, que después, que nosotros, hacemos lo máximo nuestro, ahí, Hashem va a regalar, y va a bajar del cielo, un Bet Migdash, celestial, sagrado, espiritual, y se va a investir, en ese Bet Migdash, y va a completar, también, con todas las medidas, y detalles que faltaban, esto lo va a hacer, directamente, desde arriba, entonces, según eso, se entiende, que el Rambam, que es el libro de Al-Hajá, habla de la parte, tealágica, lo que nosotros, lo que nosotros, no tenemos que hacer, y cómo construirlo, pero todo esto, los Medrashim, hablan según el Medrash, Medrash, a veces, trae cosas, que no son, literalmente, son Medrashim, son explicaciones, espirituales, etc., por eso, nos dice, que el Bet Migdash, del tercero, va a bajar del cielo, entonces, según eso, se entiende, que el Bet Migdash, va a empezar, desde la gente, y al final, en forma completa, va a bajar del cielo, un Bet Migdash, para hacer, lo que sea, un Bet Migdash, eterno, según eso, se entiende, con todo lo que hablamos, hasta ahora, en la Sijá, se entiende, en forma, mucho más profundo, y maravilloso, cuál es el sentido, que estamos diciendo, que cuando un Yehudí, está estudiando, los alajos del Bet Migdash, hoy, dice a Hashem, yo les considero, como yo estoy construyendo, ahora, el Bet Migdash, a través de su estudio, que en ese Medrash, junta, dos extremos, sobre el tercer Bet Migdash, como dijimos antes, el tercer Bet Migdash, tiene dos puntos, por un lado, se va a hacer construido, a través de la gente, por otro lado, va a bajar, a través de una fuerza de arriba, que se va a investir, que se va a hacer, el Bet Migdash celestial, porque se necesitan, las dos cosas, por un lado, tiene que haber, el trabajo humano, porque Hashem, quiere que la persona, sea merecedor de todo, por otro lado, para que el Bet Migdash, sea eterno, y que no haya destrucción, se necesita, una revelación de arriba, porque si las cosas, vienen de abajo, tiene límite, cuando viene de arriba, viene de Hashem, que es eterno, también las cosas, son eternas, la casa del Bet Migdash, como Hashem mismo, él puso, todo, que eso va a ser, entonces, eso quiere decir, que es algo, que viene de arriba, por eso tiene eternidad, entonces, cuando un Yehudí, hoy, está estudiando, los halajos del Bet Migdash, él está cumpliendo, las dos cosas juntos, por un lado, el hecho, que él está estudiando, y tratando de razonar, y entender, todo lo que él pueda, lo máximo, sobre las leyes del Bet Migdash, él está construyendo, el Bet Migdash, desde abajo, por el otro lado, siendo que, para que sea eterno, tiene que haber, una revelación de arriba, por eso, el Medrash dice, yo, Hashem, yo les considero, que él está construyendo, el Bet Migdash, Hashem, que él es eterno, él considera, él eleva, ese estudio, y lo convierte, en un estudio, espiritual, divino, que por eso, ese estudio, también tiene esa eternidad, como el tercer Bet Migdash, por eso, cuando nosotros, hoy estudiamos, alajó del Bet Migdash, estamos haciendo, lo mismo, como construir, el tercer Bet Migdash, también con esa ventaja, del tercer Bet Migdash, que va a ser, una casa eterna, entonces, acá tomamos, una enseñanza, maravillosa, y práctica, que aprendemos, de todo lo que hablamos, hasta ahora, cuál es la enseñanza, que nosotros tomamos, es, hasta qué punto, es importante, aprovechar, estos días, de las tres semanas, de estudiar, y fortalecernos, en la fe, en el Bet Migdash, y a través, de estudiar, todos los detalles, y todas las medidas, y las aulas, y todo lo que hubo, en el Bet Migdash, y eso se considera, que Hashem, está también, construyendo, su propio Bet Migdash, y anulando, el Bein Ametsarim, anulando, toda la tristeza, del duelo, de estos días, y a través de eso, Hashem nos considera, como estamos construyendo, el Bet Migdash, que no sea, solo como si fuera, sino que sea, literalmente, que se construya, el Bet Migdash, en forma, Gashmi, material, y en ese Bet Migdash, se va a revelar, el Bet Migdash de arriba, y se van a unir, como alma y cuerpo, las dos mitades, que va a ser, un gran Bet Migdash, eterno, para siempre. para siempre.